La tarde tiene la folla entorno a mí Mi parte ridere, e nulla es la vida Yo veo el sol de mí, ¿quién va a hablar? Pero sé que la ciudad, ¿verdad? Mi temerá, siempre eres tú Y ogni sera, mi vuole accanto a sé Pero no me importa, si los suyos pasos me dan Yo veo siempre a ti, solo a ti Y sé que la ciudad, ¿verdad? Mi temerá, siempre eres tú Y sé que la ciudad, ¿verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.